Hacemos este lado igual, le voy haciendo bucles, voy metiéndolo para adentro, hasta el fondo del tirante, para que me quede como un acordeón. ¿Vale? Le meto el bucle, cierro el bucle y este sobrante, fíjate, lo pongo para aquí dentro y se acabó la historia. No lo tenemos. ¿Ok? Eso está perfectamente. Lo puedes ajustar un poco, que es un poco más bonito. Lo puedes ajustar un poquito y esto siempre a la vista, siempre tienes que ver que esto está en su sitio y para extraerlo, un tirón de aquí o un tirón de allá, te quedarías con la emergencia en la mano y luego lo tiras hacia el lado que quieras y ya está. Espero que nunca lo tengas que utilizar, pero en todo caso es nuestro solo bien, ¿ok? No hay nada más para cualquier cosa.